me voy con el otro gobernador el otro Duarte que es César Duarte a César Duarte también le otorgan un amparo el amparo que le entregan que le otorgan este este regalito que le hace la justicia a César Duarte es por determinar que el exmandatario desconoce de manera cierta los hechos que se le imputan por lo que viola su garantía de audiencia presunción de inocencia y seguridad jurídica aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay cosas que entender yo les mencionaba hace varios meses que si el caso de César Duarte se caía sólo iba a haber un responsable y el responsable es el actual gobernador de Chihuahua Javier Corral porque porque Javier Corral metió tanta presión porque lo único que ha logrado en Chihuahua el gobernador Javier Corral es írsele encima a César Duarte su antecesor algo similar a lo que ocurre en Veracruz cuando entra Miguel Ángel Yunes su única misión en el gobierno de Veracruz fue perseguir a Javier Duarte y es lo único que hizo bueno exactamente es la misma situación que ocurre en Chihuahua entonces la insistencia del gobernador Javier Corral por entregar estos resultados por colgarse la medalla de detener a un ex gobernador corrupto y de traerlo a la justicia fue tal que hubo varias cosas en las que el gobernador metió la mano y que pudo haber vulnerado el debido proceso eso es por un lado luego no estamos como para que nos digan que no se han dado las circunstancias o que no conoce de qué se le investiga César Duarte robó hasta vaca señores robó ganado es increíble que un hombre como César Duarte aplique la de yo no sabía hizo un banco para poder mover el dinero del erario de Chihuahua a un banco de su propiedad además transfirió dinero del erario de Chihuahua a las arcas del PRI para que para financiar campañas del PRI y además se robó ganado de un programa internacional de México y ese ganado se lo repartió con otros compas gobernadores si no estoy mal con el ex gobernador de Nayarit y el ex gobernador de Tamaulipas se comparte el ganado y se los llevan a sus respectivos ranchos no se lo entregan a los campesinos como teóricamente estaba estipulado en el programa no se lo quedan como desapareces ganado y después dices yo no sabía no hay manera humana en la que puedas hacer eso más que evidentemente el cinismo que genera César Duarte pero el asunto es que esto está a todas luces las transferencias están ahí no aquí no se ha recopilado ninguna información que no exista la unidad de inteligencia financiera ha contribuido y lo que usted quiera usted y mande y aún así un pues dijo tiene razón hay que otorgarle un amparo pobrecito no ha de saber ha de ser puras cosas falsas que tal que lo confundieron con el otro Duarte no sé qué puede estar pasando por la cabeza de la justicia usted me va a disculpar pero es justamente esta la dinámica ahora el asunto es que él sigue detenido en Miami Florida está detenido desde hace ya un año lo detuvieron el 8 de julio del 2020 y según su abogado no ha podido conocer de forma cierta real eficaz precisa y a cabalidad los hechos con apariencia de delito que se le imputan y los datos de prueba aportados los me encanta esta frase los hechos con apariencia de delito porque obvio robarte ganado pues puede que no sea un delito o sea no tiene apariencia de bien puedes decir que lo estabas cuidando y los estabas cuidando muy bien pero eso no quiere decir que te los hayas robado más o menos esa es la dinámica que se maneja con la justicia ahora según según evidentemente el abogado César Duarte estaría a un pasito de salida de la casa si este con este amparo pues se le otorga como que un halo de luz al ex gobernador César Duarte en Chihuahua y vaya podría estar a nada de salir de la cárcel esperemos que exista una contraparte de esta justicia injusta que pueda frenar los amparos tan absurdos e ilógicos que se le han entregado a ciertos personajes y que además se puedan si es que existen las deficiencias en los procesos cosa que tampoco dudo se puedan reintegrar se pueda resarcir el daño ocasionado y que estos procesos deriven en justicia para los que la merecen no para los discriminaciones Gracias por ver el video.